¡Suscríbete al canal! ...diferentes ámbitos culturales, diferentes modos de vida, diferentes educaciones y que a lo largo de la trama van encontrando puntos de encuentro. Y al final es lo que se requiere y es la visión que tengo de respetar las diversidades sexuales que cada quien tiene que disfrutar de sí mismo y obviamente a las demás personas les debe dar igual, les deben respetar, siempre y cuando nadie atropelle los derechos de las otras personas. Todo es muy lindo, hasta que tocas tierra. Esta es la historia de un músico que no quiere, adora, no mira, admira, no toca, acaricia. Jamás he sido capaz de amar. Sofía. Espere, espere, yo lo levanto. Gracias, qué amable. Vamos a seguir los mismos partidos. No creo, no, no. No creo, no.